Pobre extraño, a la calle nos vengo a decir La vida en el cuento, la arreglía Que te sirve al diverso de mi vida Que se mata más flores, no es que más vea Con amor, con amor, no lo recibías Como siempre, sin tarjeta No se mata más de un rapito Pobre extraño, a la calle nos vengo a decir Si siga, si siga la vida Conocerá que la vida es tanto que estima Si ama que no me dejan Son el paleta en la nube encima Si no me dejan, me dejan, me dejan Me dejan, me dejan, me dejan Y fue el senso, por secreto De la gente sale en la camina Su marido, luego se caiga Su marido, luego se mata más de un rapito ¡Suscríbete y activa la campanita!